Son las 10.25 minutos. Bueno, anunciar que está con nosotros Rafael Dulú Cholitín, candidato a la alcaldía por el municipio de Higüey, el municipio cabecera de la provincia de la Altagracia, el municipio de Higüey. Cholitín va a conversar con nosotros un poquito más adelante. Cristian Jiménez, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay un tema sumamente importante, pero todo este coronavirus y la política un poco lo cubre. Julio lo trataba, lo refería casi como exposición temprano, en lo relativo a la impugnación que están haciendo 19 fiscales, entre fiscales y procuradores de corte de la República Dominicana, en un hecho que ocurre por primera vez que 19 funcionarios del Ministerio Público impugnen un concurso hecho por el Consejo del Ministerio Público. Se podría decir, bueno, no tiene tanto tiempo el Consejo, pero la verdad que es un hecho sumamente importante y grave por lo que ellos están exponiendo en el recurso, que están hablando de fraude a la ley. Es uno de los principales argumentos de una serie de violaciones terribles. Y ellos dicen que hay un fraude a la ley y que lesiona derechos fundamentales de fiscales de carrera que han visto lesionados sus derechos fundamentales, legales y reglamentarios a tener un escalafón y al principio de igualdad, entre otros. Pero un poquito más adelante, dicen, nos encontramos frente a un recurso contencioso administrativo encodado ante la jurisdicción competente contra un acto administrativo impugnable, emanado del Consejo Superior del Ministerio Público y la dirección de carrera del Ministerio Público, órganos recurridos y a través de sus miembros, ampliamente dentro de los plazos señalados por la normativa, por miembros de la carrera del Ministerio Público directamente afectados por las groseras violaciones a la Constitución y las leyes de los actos administrativos impugnados. Ahí, como ya se ha adelantado, está Jenny Berenice Reynoso, que cuando dijo que no aceptaba por un asunto de principio la propuesta que hizo el Partido Revolucionario Moderno de fiscal electoral interina, ella citaba razones de principio, repito, pero también que tenía un recurso hasta el Consejo del Ministerio Público. Pero también está ahí Marlene Rodríguez, Alba Esther Corona, Wilson Camacho, que lleva el caso Odebrecht, y otros fiscales reconocidos en la República Dominicana. Esto es muy sensitivo, porque aunque el Ministerio Público aplazó el concurso, estos fiscales han ido ante el Tribunal Contencioso Administrativo y hablan de fraude a la ley. Por eso, en el documento, ellos piden que antes de que el Tribunal conozca ese recurso, que se dé la información relativa a el historial académico de los aspirantes de cuándo fue la última vez que fueron ascendidos, porque ahí hay un tema en el que ellos entienden que personas que fueron recientemente ascendidos serían admitidos para participar en los concursos, lo que entienden violaría el escalafón y la carrera misma del Ministerio Público. Perdón, Cristian. José Ignacio París acaba de desmentir que él sea el compañero de boletas, que ya está elegido, dice él. Sí, pero eso es lo que acabamos de decir, que lo ha demitido. Lo hemos dicho, sí, claro. Que lo desmintió hoy en la mañana. Dice que ya está elegido. Ahí está la lista de esa lista. Que ya está elegida la persona. Ya tenemos la lista. Y entonces, ¿por qué él huyó de Puerto Plata? Ah, bueno, dicen que ya está elegida, pero no va a ser él. Va a gestionar el partido de gobierno a partir de agosto. Agregaron ahí abajo lo que redactó el contrato con los generadores. Adelante. Suena Marisol Vicen. Entonces, este es un tema sumamente delicado porque, repito, en que el concurso ha sido aplazado con este recurso que han elevado estos fiscales, yo no creo que estos temas puedan resolverse antes de agosto. Y es hasta saludable que se pueda realizar este concurso para fiscales, procuradurías especializadas, en las que está la PEPCA, y está la relativa a los delitos electrónicos, que se pueda realizar en otro ambiente. Pero además, este conflicto, para llamarle de alguna manera, este planteamiento que hacen estos 19 fiscales, hablando de violaciones constitucionales a la ley, etc., deja anulado prácticamente la posibilidad de que se pueda escoger una Procuraduría de Delitos Electorales ahora, ni para el domingo ni para mayo. Es imposible, en un ambiente de esa naturaleza, con esta impugnación, que se pueda hacer esa escogencia. De consiguiente, es una manera muy hermosa de perder el tiempo en el Consejo Económico y Social, estar discutiendo lo relativo hacia una persona, una terna, para las elecciones del domingo, que pueda desempeñar la función de perseguir interinamente los delitos electorales. La Constitución ha hablado de una manera, la ley del Ministerio Público establece cómo se debe hacer, y repito, en este ambiente, en que 19 fiscales, procuradores de corte, reconocidos, la mayoría, y de carrera, de los 19, solo uno no es de la carrera, solo uno no es de la carrera. Pero además, todo esto está condimentado con la información que corre hace semanas, de que algunos fueron presionados para que renunciaran, por eso, en este recurso que se hace ante el Tribunal Condensoso Administrativo, se habla de que tienen que finalizar los cuatro años, y que se ha sometido a evaluación, porque una de las violaciones que ellos señalan es que no se puede someter a concurso público una posición sin previamente haber hecho la evaluación sobre el desempeño, visto que la ley establece que un Ministerio Público durará cuatro años en el cargo, en la elección por oposición, es evaluado, y que puede optar a un segundo periodo de cuatro años. En este contexto, es una situación todavía mucho más complicada, por eso digo que nos olvidemos de Fiscal Especial Electoral para el domingo y para mayo, y además, que pongamos mucha atención a este proceso que se va a ventilar, que se va a llevar en el Tribunal Condensoso Administrativo. Es un asunto delicado. ¿Tú tienes una información? Sí. Bueno, agrégate el nombre de esos nombres, el nombre de Raquel Peña. ¿Quién es Raquel Peña? ¿Quién es ella? Agrégate ese nombre ahí. Sí. ¿Pero quién es Raquel Peña? Agrégalo, agrégalo. Raquel Peña es la vicerrectora de Administración y Finanzas de la Pucamayma. Agrégate a Raquel Peña. Ay, que toca ella de la mujer ya viene a ver. En un grupo de mujeres que está ahí, ahí está Milagros de Mar, está Sonia Guzmán, está Farid de Raful, está Marisol Vizzi. ¿Y quién más? Agrégate, ponte el quinto ahí. ¿Cómo se llama? Dale una brequita ahí a Raquel Peña. Raquel es tocaya de la mujer de Luis. Son tocaya. Raquel, lo primero cuando ya llegue a la situación es que la tocaya, es que es tocaya de la mujer de Luis. Raquel. Hay mucha especulación. Bueno, Paliza dice que ya está escogida. Quien sea. Hay mucha especulación. ¿Y Faride? ¿Faride no? Faride no. Faride no. Faride no. Que no es él y que ya está hecha ¿Y Faride ha dicho algo? Faride. No, no la hemos gustado ni ha estado por aquí. Bueno. Pero las especulaciones, en el caso de La Fuerza del Pueblo, que se ha hablado mucho de Reynaldo Pared, de una especulación. Ingrid, sí. Ingrid de Pared. No se ha hablado de Ingrid de Pared. Nosotros le hacíamos la pregunta a doña Margarita y ella decía que dijo con mucha riéndose, ¿verdad? Más que lo que se está riendo a nivel que ahora. Dijo, después que se elija yo te voy a decir personalmente. Pero lo dijo. En términos personales. Pero lo dijo así un poquito de sorna, ¿verdad? De qué podría ocurrir. Porque la verdad es que especulaciones, ¿verdad? Si sería la esposa del secretario general del PLD, imagínese la situación que se crearía. Y mucho menos que fuese Reynaldo, que no lo creo, no lo creo, que fuera escogido como compañero de boletas. De todos modos, quedan pocas horas y podemos seguir con las especulaciones, pero ya esto se va a decidir ahorita. A la tarde, a la noche de este martes. Besos de la mañana.